Una mujer brutalmente golpeada por su pareja y acompañada de su hijo llegó hasta la Fiscalía General del Estado en Cancún pidiendo ayuda y justicia. El mismo que pidió a las autoridades que vieron a su madre que fue víctima de su pareja. El hijo de la víctima relató que el agresor la subió a un mototaxi que se encontraba afuera del domicilio de la mujer solo con el propósito de golpearla. Por las malas condiciones en las que se encontraba la mujer, su hijo pidió la presencia de paramédicos para ayudar a su madre, quienes en su llegada le brindaron los primeros auxilios. Y después la trasladaron a un hospital para su pronta atención médica. Agentes ministeriales tomaron la declaración de la víctima y está en marcha la búsqueda del agresor. Mi nombre es Jimena Quino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima. ¡Gracias!